Para llegar a Dios, donde en lo más alto brillan las estrellas Y tu divina luz celestial nos ilumina Ir adiando así, mucho amor, salud y esperanza Que nos permiten decir Te quiero, niño de Isinche Vamos a levantar las rodillitas con cariño Vaya que maritud te pone sabor Para los segundos Del limito de Isinche de Pujilín Niño de Isinche te quiero yo Y todo el pueblo de Pujilín Niño de Isinche te quiero yo Y todo el pueblo de Ecuador Y te pedimos de corazón Y nos regales tu emisión Y te pedimos de corazón Y nos regales tu emisión Véngase los devotos Acérquese, acérquese de devotos Lo vamos a cantar Véngase, véngase, se va Vamos a ver Somos dos miedos, debo dos miedos Solo pedimos, vos ayudé Para luchar y reconstruir Y así por malo me voy a cumplir Niño de Isinche Y todo el pueblo Niño de Isinche te quiero yo Y todo el pueblo del Ecuador Y te pedimos de corazón Que nos regales tu emisión Y te pedimos de corazón Que nos regales tu emisión Que bien, que bien, que bien Que sentimiento Así, 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 así Que bonito, que bonito ¿Dónde están los devotos Y el niño de Isinche? Yo quiero escucharles cantar a ustedes Con emoción, vamos Y se ven, Cidín Pégase, pégase, venga Venga, 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 venga Pégase, pégase, pégase Pégase, pégase Vamos Ya la dice Ya estamos Niño de Isinche Y todo el pueblo Niño de Isinche Y todo el pueblo Y te pedimos de corazón Que nos regales tu emisión Y te pedimos de corazón Que nos regales tu emisión Se va el video Se va el video Fila, fila Y lo vamos a cantar Otra vez Niño de Isinche Y no me puedo Levanten la mano arriba, fuerte Niño de Isinche Te quiero yo Y no me puedo Y te pedimos de corazón Que nos regales tu emisión Y te pedimos de corazón Que nos regales tu emisión A ver la señora que está por ahí Venga, se va de acá Está cantando bonito Está cantando bonito Dice Niño de Isinche Te quiero yo Y todo el pueblo Y te pedimos de corazón Que nos regales tu emisión A ver Allá se ve Allá se ve Allá se ve Que suba uno A ver Que suba uno Roberto Venga, se ve Venga No hay no Ahí va Ahora dice Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Te presento a la Shakira Fugilense Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición Y te pedimos de corazón que nos regales tu bendición ¡Eso! ¡Chulla vida, allá! ¡Que viva Pujilín! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo hace la ira? ¡Eso! ¡Como en las grandes fiestas que el niño distinto! ¡Como en las grandes fiestas que el niño distinto! ¡Como en las grandes fiestas que el niño distinto! ¡Como en las grandes fiestas que el niño distinto! ¡Eso! El día en que yo, solito a tu llorar. Y el día en que yo, solito a tu llorar. Llorando mirar, qué bueno que fue, el que en vida fue tu amor Llorando mirar, qué bueno que fue, el que en vida fue tu amor A ver cómo se baila, Mascarilla Diva, ¡vaya! En cajita de tol, caja de tol En caja de tol, tu vio de cerrar, pero ahora ya para qué En caja de tol, tu vio de cerrar, pero ahora ya para qué Si yo te pedí, te merezco amor, cuando me sentí morir Si yo te pedí, te merezco amor, cuando me sentí morir Y el sentimiento de Maritura, ¡muchas gracias! Cuando en el panteo, mis flores volcán y todos digan adiós Cuando en el panteo, mis flores volcán y todos digan adiós Pero para qué, si ya me perdí, este mundo fue sin fin Pero para qué, si ya me perdí, este mundo fue sin fin ¿Dónde está la pareja más alegre? ¡Dónde pague al libre hermano! ¡Eso! Para la gente de Cuchilí, pa' que lo goce, pa' que lo goce ¡Eso es! ¿Dónde están los quiseños?